Yeah, yeah, Pipe Calderón, dímelo J, oye Astu, suéltalo Como nos acabó el amor, hoy me duele decirte adiós Y me tomo un trago por los dos, brindando por lo que vivimos Baby, no te olvides de cuánto me mide el amor que tuve Te llevé a las nubes, duele que todo acabe Cuando yo más te quiero, dame una despedida Como tú solo lo sabes Como tú sabes, bebé, eh, 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 eh Solo tú lo sabes hacer, eh, eh, eh Ven y envuélveme otra vez, eh, 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 eh De la cabeza a los pies Como tú sabes, bebé, eh, 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 eh Solo tú lo sabes hacer, eh, 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 eh Ven y envuélveme otra vez, eh, 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 eh De la cabeza a los pies, eh, 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 eh Y yo no soy un santo, yo sé que me equivoqué Por eso te canto, para ser un TVT Somos dinamistas, en la cama tenerte Allá estás en sequía y conmigo te llevé Y como no, di que sí, síguelo, sigue así Tú loca, yo crazy, pa' amarte, yo nací Y como no, di que sí, síguelo, sigue así Tú loca, yo crazy, pa' amarte, yo nací Yo te ve, eh, 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 eh Solo tú lo sabes hacer, eh, 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 eh Ven y envuélveme otra vez, eh, 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 eh De la cabeza a los pies, eh, eh, eh Como tú sabes, bebé, eh, eh, eh Solo tú lo sabes hacer, eh, eh, eh Ven y envuélveme otra vez, eh, eh, eh De la cabeza a los pies, eh, eh, eh Como no se acabó el amor Hoy me duele decirte adiós Y me tomo un trago por los dos E imagino haciéndotelo Como tú sabes, bebé, eh, 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 eh Solo tú lo sabes hacer, eh, eh, eh Ven y envuélveme otra vez, eh, 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 eh De la cabeza a los pies, eh, 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 eh Como tú sabes, bebé, eh, eh, eh Solo tú lo sabes hacer, eh, 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 ok Ven y envuélveme otra vez, eh, 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 eh De la cabeza a los pies, eh, 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 eh Mu, fuck, ya, Perú, Colombia J. Lee, J. Benz Palo, papá, palo, papá Obligao Perú, Colombia Chimpum Callao D.O.J. Yeah Oye, César Keep pushing logo Pileo ¡Cáster Pileo 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 我知道 Pileo Pileo Frequem